Ya, esto es pa' los que luchan, pa' los que siguen, aunque el dolor los persigue Me levanto en la mañana y no quiero despertar, la mente me traiciona, ya no sé ni respirar La sombra me persigue, no me deja ni pensar, pero sé que algún día volveré a brillar Tantas voces en mi mente me dicen que pare, el corazón cansado ya no sabe lo que vale Pero dentro de mí siento un fuego que arde, sé que voy a salir, aunque el mundo me empare Que me caiga, me vuelvo a levantar, no me voy a rendir, voy a pelear en lo más oscuro Voy a encontrar la fuerza que en mí siempre va a estar, yeah, yeah, vuelvo a brillar, yeah, yeah, vuelvo a brillar Sé que hay días fríos donde no hay color, donde el alma llora sin razón ni control Pero yo sé que el sol siempre vuelve a salir, y cuando me encuentre voy a sobrevivir Aunque a veces no lo vea, el amor me rodea, la vida me ofrece más de lo que yo crea Con cada caída me levanto más fuerte y lucharé hasta que el miedo se disuelva en mi mente Aunque me caiga, me vuelvo a levantar, no me voy a rendir, voy a pelear en lo más oscuro Voy a encontrar la fuerza que en mí siempre va a estar, yeah, yeah, vuelvo a brillar, yeah, yeah, vuelvo a brillar Cada lágrima que cae rega la esperanza, aunque me pierda nunca pierdo mi balanza Voy a construir mi vida desde cero, aunque el miedo sea fuerte yo no encierro A veces siento que no puedo más, pero sé que este tiempo también pasará El futuro me llama, yo no quiero alcanzar, y aunque duela el camino, lo voy a lograr Aunque me caiga, me vuelvo a levantar, no me voy a rendir, voy a pelear en lo más oscuro Voy a encontrar la fuerza que en mí siempre va a estar, yeah, yeah, vuelvo a brillar, yeah, yeah, vuelvo a brillar Hoy me miro al espejo y ya no veo temor, veo a alguien fuerte, alguien lleno de valor La tormenta pasó, el cielo volvió a azular, y en mi corazón todo empieza a sanar Cada paso que doy me acerca a mi lugar, el miedo ya no manda, soy dueño de mi andar La vida es una lucha, pero sé que voy a ganar, voy a romper mis cadenas, hoy empiezo a volar Hoy elijo vivir, dejar todo el dolor, la fuerza está en mí, ahora soy mi mejor opción Ya no miro atrás, camino con decisión, voy a seguir luchando, esa es mi elección Aunque me caiga, me vuelvo a levantar, no me voy a rendir, voy a pelear en lo más oscuro Voy a encontrar la fuerza que en mí siempre va a estar, yeah, yeah, vuelvo a brillar, yeah, yeah, vuelvo a brillar Aunque me caiga, me vuelvo a levantar, no me voy a rendir, voy a pelear en lo más oscuro Voy a encontrar la fuerza que en mí siempre va a estar Quiero ver, no me voy a groovid a las 15 partes, ¿verdad? Gracias por ver el video.